¡Esas palmas! Letamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista Se mantiene la quita en mi pecho, se corta mi tiempo de vida Y mis labios sientan de frío, y mis piernas no tienen reflejos Llegado en el estado de tu mar, ese amor que siempre se veneró Me trabó con un beso en la boca, y lleno de veneno mi sangre Siempre de entre mis brazos, se rompe, se rompe entre la gente Busquenla, no me quieran desear, busquenla Mi vida te acaba en el actitud de estrellas, busquenla Busquenla, no me quieran desear, busquenla Mi vida te acaba en el actitud de estrellas, busquenla Música Música Mirando y caigo en el dinero, y escuchando con orgullo de gente Que lo nunca no tiene remedio, que que nena ha llegado a su mente Me trabó con un beso en la boca, y lleno de veneno mi sangre Y siempre de entre mis brazos, se rompe, se rompe entre la gente Música Que mi vida te acaba en el actitud de estrellas, busquenla Música Que mi vida te acaba en el actitud de estrellas, busquenla Música 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 Gracias por haber venido con los enamorados Música 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 No nos vamos muchachos, regresamos Regresamos con ustedes Música 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 Música